Bueno, mi gente, ya estamos aquí con las fenómenas de la Alicia. Estaba todo el mundo preguntando que si es que ya me había dejado lo de Alicia, si me había dejado lo de Alicia. Y la Alicia no me la voy a dejar yo en la vida. Me dejará otras cosas, pero la Alicia no me la voy a dejar yo en la vida. Pero mirad lo que la Alicia ha hecho. Entre la Alicia y vosotros, mirad lo que habéis sacado. Nosotros todas las semanas, ella todas las semanas nos manda, nos manda, bueno, ahora he decidido por una cosa que te tenía que preguntar, pero todas las semanas me va mandando el régimen. Cuando empecemos con los vídeos de los desayunos, que queríamos hacer los de los desayunos, la primera en enterarse fue ella. Le dijo que le parecía fenomenal porque almorzáis que almorzáis y las cinco comidas hay que hacerlas. Y ella me iba pasando lo que, o sea, lo que me pertenece que almorzar, pues me lo pasa. Da igual que te lo comas en el campo, que te lo comas en tu casa, que te lo tomas en la cafetería. Al comer hay que comer, desayunar. Siendo saludable y siendo cosas sanas, comer hay que comer, si no te mueres de hambre. Entonces, pues la Alicia no me la dejaba. Y hoy no he hecho el fabao, porque normalmente yo siempre voy viniendo aquí sobre las 12, las 12, 12 y algo. Pero claro, ahora tenemos fincas por Yecla, tenemos fincas en Cieza, tenemos fincas en Molina. Entonces es imposible de que yo pueda estar aquí a las 11, las 12 de la mañana. Entonces hoy me ha dicho, dice Pencho, a la hora que sea, te espero. Y nos ha hecho el fabao de esperarnos para poder pesarnos. Así es que vamos a ver cómo, vamos a ver cómo, cómo se ha dado. Vamos a ver cómo se ha dado la faena, Pencho. Vamos a ver, dice cuánto tiempo que no nos echamos al matadero. A simple vista se le ve muy bien, ¿eh? Sí, gracias, muchas gracias. Gracias. A ver qué dices tú. ¿Prazamos o no? Vamos, que sea lo que yo quiero. Que espero que Dios le aparte suerte, sino que está hecho, hecho, está, ya, ya. Claro, no se ilusió. A ver. Vale, ya puedes bajar. 95, 600. 95, ha alumbrado, ha alumbrado, ha alumbrado. No, 95, ¿se puede dar para que se vea? Sí, pero un segundo. Ahora, campero, 95, 95 y con 600. A ver, ¿qué va a alumbrar? Es que da muchos datos este peso. Sí, 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 dice cosas. 95, 600. 95, con 600, con 605. Eso, eso es lo que ha dado. Vamos, y de la última vez. Bueno, la grasa ha bajado. Estábamos en 27,7, estamos en 26,9. Olé. Y... Vamos a ver... Qué contento. El volumen. Te estás poniendo fuerte, Bencho. ¿Están cogiendo barriga? No, no, no. Está igual, está igual. No es que la has cogido, es que me se ha perdido. O sea, 3 centímetros menos de barriga, ¿eh? Olé. 3 centímetros de barriga y de grasa cuánto hemos bajado. De grasa ha bajado un 0,8%. Está muy bien, hemos aumentado la masa muscular, ¿vale? Y tienes 2 centímetros menos de techo. Olé. Se nos da la naturaleza. Bueno, estoy como el torete, estoy cogiendo forma. Está cambiando la composición corporal. Está aumentando la grasa, está aumentando el lucho. Yo estoy campando como el torete, el torete lo tuve parado y me se desparramó y ahora está formándose. Si yo, bueno, hemos cogido un poquillo de, pero es por, yo también me lo noto así en las camisetas y todo eso que me se aprieta la tela. Pero es por, también, estoy haciendo, antes yo cuando podía por las noches hacer natación, ahora estoy yendo de lunes a jueves, voy todas las noches. Y eso también hace mucho a que me ayude a bajar de peso y también a formearme. A formearme. Bueno, Vicente, vamos a seguir que nos dé lo de la semana. Ya os digo que aunque no he estado viniendo, porque es imposible con el trabajo que he tenido, a la hora que ella pasa consulta, podés estar aquí. Pero lo estamos haciendo telemáticamente, por teléfono no hablamos casi que todos los días. Y por teléfono yo, antes de dar un paso, lo primero que hago es que llamo a Alicia. Mi gente, siempre, siempre para arriba y que os queremos mucho y que sois muy grandes. Gracias a Alicia y a todos vosotros y a, hombre, a la cámara. Si no tuviera la cámara aquí hoy no tenemos vídeo. Mi gente, siempre para arriba. Os queremos. Siempre para arriba. ¡Vamos!